Hoy vamos a alegar, vamos a hacer el pedido de pena, vamos a explicar toda la prueba que vimos en la causa, explicar la relación que todo eso tiene con la responsabilidad de cada uno de los médicos. Entendemos que los dos médicos son responsables del hecho de la muerte de Débora, cada uno obviamente con una atribución de responsabilidad diferente y con una mecánica del hecho distinta, y lógicamente también con una conducta posterior al hecho ilícito distinta, lo cual también se va a ver reflejado en ese pedido de pena que le comunicaremos al tribunal y el tribunal luego de escucharnos a todos resolverá la atribución de pena que entienda corresponder. Doctor, ¿la pena es en suspenso? La realidad es que el cuantum de la pena se lo vamos a hacer conocer al tribunal directamente, como siempre las cuestiones siempre elegimos primero que se conozcan en el expediente y después las transmitimos y las hicimos públicas, esta no va a ser la excepción, sí les puedo adelantar que vamos a pedir pena para los dos, las características técnicas y el pedido en concreto lo haremos primero al tribunal y después lo explicaremos. Doctor, en el marco de tantos casos de mala praxis que se están conociendo, ¿este juicio puede sentar un antecedente? Mirá, esperamos que sí, que lo siente, en particular ya estar en esta situación es una cuestión poco frecuente, son demasiados los inconvenientes que presenta para cualquier familia que tiene que reclamar por la muerte de un familiar, ya de por sí soportar la angustia, el dolor de la situación, hace que la mayoría desista de estos reclamos, los impedimentos que encuentran son innumerables. Y en este caso, con la fuerza de la familia, con el acompañamiento público que hemos tenido, sobre todo con el de ustedes, con el de los medios de comunicación, instalando el tema y haciendo que nadie se olvide de esto, nos encontramos en el juicio oral con todas las cuestiones vinculadas al encubrimiento de las autoridades de la clínica, imagínense lo que le pasa a la gente que no tiene acceso a toda esta oportunidad y que todo el mundo lo sepa, no tiene chances de avanzar en una causa. Por eso pensamos que esto va a ser un hecho inédito, esperamos que la justicia, después de todo lo que se vio en el juicio, actúe en consecuencia y que de acá en adelante se sepa que si estas cosas pasan, se tiene que llegar a un juicio, se tiene que dirimir, hay responsabilidades y los responsables tienen que tener una pena, porque así lo establece la ley para todos, nadie tiene coronita, saber que un médico puede cometer una equivocación, está dentro de los parámetros y esas cosas pueden pasar y acá pasaron, saber que la ley penal se le aplica al conductor de un camión, de un micro que choca, que haciendo una manera imprudente provoca la muerte de muchas personas y generalmente el conductor de ese micro o camión también pierde la vida, pero esa persona va a tener una atribución de responsabilidad porque lo establece este mismo artículo del código penal que a un profesional, en este caso médico también, le caben las mismas generales de la ley, no hay ninguna distinción para nadie y la empresa médica que es la que tiene que proveer la información a la justicia para primero que se lleve a cabo y se atribuya la responsabilidad profesional y segundo para evitar que esto vuelva a pasar, esto tiene que ir para adelante, bueno que también puede tener consecuencias penales y eso es lo que pretendemos hoy. ¿A los médicos les cabe la misma responsabilidad o culpabilidad en definitiva? Nosotros no lo entendemos así, entendemos que hay una diferencia entre la conducta de uno y la conducta del otro, a los dos los encontramos responsables del homicidio de Débora, pero en distinto grado de participación y también en las consecuencias, uno cuando evalúa estas circunstancias después de un juicio, mira todo, mira lo que hizo el médico antes, durante y después. Y por ejemplo, para hacerte un bien gráfico, encontramos que Vialo Lenker siempre mintió, siempre, desde el mismo día de los hechos mintió en lo que es, hizo en lo que sabía que pasó, hizo todo lo posible para que no lleguemos a esta situación de conocer la verdad y lo peor de todo al final terminó tratando de que su colega, la otra responsable, tenga el doble de responsabilidad, la de él y el de ella. Ella siempre dijo la verdad, el problema de ella es ese, que al decir la verdad está contando cuáles fueron las equivocaciones que cometió. Hay una diferenciación muy grande y la vamos a hacer saber hoy en el tribunal. Doctor, en este decir la verdad que usted señala de la anestesista, ¿le sorprendió ayer que haya querido volver a declarar y dar un dato que dice haberse olvidado y que era casi fundamental? No, no, no nos sorprendió porque nosotros lo que ella está contando lo sabíamos, lo supimos siempre y es muy simple. ¿Por qué lo supimos? Porque nos lo contaron los médicos. Nos lo contó mucha gente que a partir del conocimiento que tuvieron por la difusión que ustedes dieron del tema, nos vinieron y nos contaron la verdad de todo lo que había pasado, lo que necesitábamos era la prueba. Bueno, la prueba se produjo en el expediente. Lo que contó ayer Puente es cierto. No es cierto porque me lo vino a contar solo un médico, es cierto porque ya hoy en el juicio pudimos ver que todo eso que ella dice es verdad. ¿Por qué cree que lo dijo ayer y no en su primera declaración? Yo lo que la escuché decir a ella es que ella esperó que en la declaración de Bialo Lenker, que dio en la última, en la anterior audiencia, en su indagatoria, él iba a contar y hacerse cargo de la parte de la responsabilidad que a él le toca. Cuando ella observa que Bialo Lenker, la responsabilidad de él se la atribuye a ella en un hecho que para los peritos de la corte es imposible que lo que Bialo Lenker contó sea cierto, ella decide inmediatamente después salir y decir yo esperaba que él cuente la verdad, no la contó, bueno, lo cuento yo. ¿No ha presentado ninguna prueba en el transcurso de estos últimos días de la audiencia? Digo, tanto se habló, pero ¿qué se ha presentado para aludir a eso? Bueno, los informes de los peritos y las explicaciones ampliatorias que dieron en particular. Después tuvimos a un testigo, una persona de nombre Chávez, que es un empleado, mejor dicho, es una empresa tercerizada de la clínica que vino a contarnos cómo suprimieron información que él había elaborado, que hoy debería estar en la causa y falta. Después tuvimos a los peritos ingenieros de la UGA que vinieron y nos contaron que el endoscopio no funciona, que está desperfecto y que le adulteraron el número de serie. Bueno, ahora vino Puente y dijo, sí, es verdad, no funcionaba. Además de todo, no funcionaba tampoco este otro elemento, que es lo que contó ayer. Técnicamente, ¿cómo es la jornada de hoy? Ocho y media empezamos nosotros con los alegatos, luego de nuestros alegatos vendrá la fiscalía, calculo que allí habrá un breve cuarto intermedio, no se lo dispondrá el tribunal, e inmediatamente las dos defensas harán sus alegatos. Últimas palabras de los imputados que las pueden dar o no y el tribunal puede resolver. Más allá de los abusados, ¿los médicos forenses fueron claves en este juicio? Sí, sí, sin duda, en todos los juicios de cuestiones relacionadas con los médicos, tanto el juez como los abogados, como la fiscal o los fiscales, ninguno de nosotros sabemos de medicina, son los peritos oficiales los que nos ilustran, los que nos cuentan lo que pasó y en base a lo que nos contaron acá, los cinco peritos, porque no intervino uno, que vinieron cinco peritos oficiales que vinieron además al juicio a dar una amplia explicación, pudimos conocer esto, sí, es determinado. Realmente la perforación del esófago, ¿fue por el endoscopio? Sí, sí, no hay ninguna duda, ninguna duda, no hay ninguna duda desde la explicación científica que hicieron los médicos, no hay ninguna duda desde la interpretación de los hechos y la sucesión de los hechos y hasta lo que siempre me refiero, que es algo que uno trata de usar y lo tiene que usar en todos los órdenes de la vida, del sentido común. Nada puede indicar que las cosas fueron de otra manera y los peritos científicamente explicaron por qué el endoscopio fue el que provocó la perforación. ¿El movimiento por parte de la clínica? Sí, 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 está totalmente demostrado. Ya había elementos antes de empezar el juicio. Siempre confiamos en que durante el desarrollo del juicio los testigos iban a venir a contar más de lo que contaron durante la instrucción. No es lo mismo una persona que declara sentada frente a un escritorio, en la tranquilidad de casi un acto administrativo y burocrático, cuando viene un juicio oral y se encuentra con lo que ustedes mismos han visto que es un juicio oral, el desarrollo, lo imponente que es estar ante un juez, un fiscal, las partes, el público en general, la gente generalmente ahí se suelta y sale a contar lo que antes no había contado. Doctor, ¿se van a iniciar acciones legales contra la clínica? Por supuesto. Doctor, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo hay tres versiones diferentes? O al menos uno se echa la culpa al otro y después hay una tercera, un testigo que dice no recordar nada. Cuando se le preguntaba qué hablaron entre anestesista y endoscopista, dijo no recuerdo, qué pasó, no recuerdo, todo el tiempo no recordar nada. Mira, la situación de esa testigo que estás mencionando, que se llama Frías, es la instrumentadora y la tercera que estaban en el lugar del hecho, hoy vamos a referirnos específicamente a ella, sabemos que faltó a la verdad, sabíamos que lo había hecho durante la instrucción, lo vino a hacer aquí al juicio, pero ahora ya además de todo faltó a la verdad y dirigiendo la acusación contra el anestesista, tal como las autoridades de la clínica han venido mandando a toda la gente a declarar en ese sentido, es la estrategia de la defensa de Vialo Lenker, entendemos que a ella también les van a caber las generales de la ley porque así corresponde que suceda, vino al juicio a mentir. O sea, intento de parte de la clínica de encubrir a Vialo Lenker? No, no, lo tenemos absolutamente demostrado y no es un hecho que sucedió hoy, es un hecho que sucedió dos horas después de la muerte de Débora, porque el doctor Martingano, director médico de la clínica, supo desde ese momento lo que sucedió, en ese momento él supo lo que pasó. Y sería largo ahora que se los explique, lo voy a decir ahora en el alegato el porqué, lo supo siempre, y todas las cuestiones que han ido pasando en los primeros días, ustedes si recuerdan lo que fueron las primeras 4 o 5 semanas de la causa con ese juez que estaba en aquella oportunidad, el doctor Guirlanda, que terminó renunciando a la causa, el daño que le ha causado la investigación, y el daño que le ha causado la investigación y el beneficio que le ha procurado dar a la clínica, lo voy a explicar ahora en el alegato, va a estar todo circunstanciado en hechos de la causa. La explicación y la demostración de lo que estoy diciendo, se la voy a dar al tribunal brevemente. Doctor, ¿qué expectativa tienen? Y la otra pregunta es preguntarle si confían en el juez. Mirá, la expectativa que tenemos es que se dicte una sentencia justa. En relación a la actividad del juez, lo primero que puedo decirte es que el juicio fue un juicio absolutamente regular. Ninguna de las partes, no nosotros, ni nosotros, ni la fiscal, ni ninguna de las dos defensas, ha cuestionado nada de lo que vimos durante el desarrollo de las audiencias. Todo sucedió como es esperable que suceda. Realmente, desde que empezó el juicio para acá, no tengo nada. Solamente decirte la sorpresa que he tenido, que ha sido un juicio muy ordenado, muy respetuoso. Todos han sido muy respetuosos, eso debo destacarlo. Todo el mundo ha sido muy respetuoso, empezando por el juez, que es el que ha impartido esas reglas y se han cumplido. ¿Se disiparon las dudas de lo que había sucedido en junio cuando se pospuso el juicio? Mirá, lo que teníamos, las dudas y las cuestiones que teníamos que manifestar por lo que pasó durante el mes de junio, lo hicimos, lo manifestamos. Primero se lo dijimos al juez, lo hicimos público, lo planteamos y no hay ninguna circunstancia que nos haya hecho cambiar de parecer de lo que dijimos y lo manifestamos. Solo te puedo decir que empezó el juicio y el juicio oral y público fue un juicio absolutamente correcto. Hoy el juez puede dictar una sentencia que compartamos o no compartamos. Si no la compartimos, la vamos a recurrir. Si la compartimos, si no lo comparten las defensas, la va a recurrir la defensa. Pero no tengo ningún argumento para sostener que algo que pasó en el juicio haya sido irregulado. Nada, si no lo estaría diciendo en este momento, pues no tuve ningún problema en hacerlo en cada oportunidad que lo vi. Doctor, ustedes como la querella, sus peritos de parte, incluso los efectivos, no tienen duda que uno de los médicos lesionó, lastimó el esófago de Pérez Volpi, ni el otro insufló. Sí, es un poquito más técnica la explicación, pero te diría que uno perforó y el otro. Cuando vino a reanimar, la primera equivocación que comete es no haber estado controlando a la paciente y haber advertido al momento mismo en que se provoca la perforación. Y como consecuencia, la tarea de reanimación que lleva adelante después es defectuosa y agrava el cuadro que ya había generado el endoscopista. Eso, en pocas palabras, sería la explicación de qué es lo que se les imputa a los médicos. Gracias por ver el video.